¡Buenos días, Soledad! ¡Buenos días, Javier! ¿Hoy qué nos vas a hacer? Hoy vamos a preparar una crema de pepino. Antes de empezar a cocinar, no se olvide recordar siempre las manos bien lavadas. No las enjuagamos y las lavamos con jabón. Bien escurrida, nos la secamos y ya podemos empezar con la tarea. Cuéntanos los ingredientes. Bueno, vamos a necesitar pepino, que necesitaremos 4 o 5. Vamos a necesitar yogur natural no azucarado, tipo griego. Vamos a necesitar un diente de ajo, sal, vinagre y aceite y un trocito de pan que pondremos a remojo. Bueno, ya tengo puesto, voy a hacer la termomil porque yo tengo termomil. Si no tenéis termomil en una batidora, como siempre, batidlo bastante. Que lo queréis fino, 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 se pasa por un chino, lo batid. Por eso yo con la termomil no tengo problemas porque la termomil me lo queda suficientemente fino. Entonces lo único que voy a hacer, la voy a encender y le voy a añadir. El diente de ajo es añadirle todos los ingredientes, triturarlo y luego al final lo que hacemos, echaremos la sal, el vinagre y el aceite a hilo. Como si hiciéramos una emulsión. Entonces los pepinos los tengo ya pelados y quitados los bordes, los extremos del pepino se los quito porque siempre amargan un poco. Entonces los picamos y únicamente, dejad un momentito que añada todos los ingredientes y enseguida empezamos a latir. Bueno, he añadido el pepino, acordáis que tenía el pan en remojo, se lo he añadido también y lo que voy a hacer es añadir el yogur. Lo voy a triturar todo bien fino y luego añado, como os he dicho, la sal, el vinagre y el aceite. He cerrado la termomil, lo voy a programar 5 minutos y voy a mirar la textura si me queda suficientemente fina, si no le ponemos otro minutito. Entonces en el reloj del tiempo programamos los 5 minutos y le damos como siempre de menos a más. Al final le he programado 2 minutos más porque quedaba todavía así granuladito y ahora está fina, fina, fina totalmente. Entonces ahora le voy a añadir la sal, le voy a añadir un chorrito de vinagre. Esto como siempre decimos al gusto. Y vamos a batir y luego el aceite se lo echaré a hilo, como si fuera una mayonesa. He tenido 10 o 11 segundos justo para mezclar eso y entonces ahora le voy a añadir, le voy a añadir el aceite. Bueno, para que veáis el aceite, el aceite que vamos a usar es como medio tapón de la termomil. Entonces lo ponemos a velocidad media y lo vamos añadiendo. Ahora ya lo tapo, le subo a velocidad más. Lo he dejado como 45 segundos más para que se acabe de emulsionar. Bueno, como siempre lo vamos a probar a ver cómo está de sal y de aceite. Está perfecto. Bueno, para que veáis la textura, es la textura de un gazpacho. No llega a ser ni líquido ni líquido ni un puré. ¿Veis la textura que nos queda? Está un poco emulsionado por el aceite, pero la textura de un gazpacho. Bueno, lo hemos decorado con una rodajita de pepino y le vamos a añadir unas gotitas así de aceite, nada más que por estética. Espero que os guste y espero que lo hagáis. Esta sopa, como habéis podido imaginar, es fría. Entonces lo suyo es meterlo en la nevera, que estén por lo menos dos o tres horas antes de consumirla. Muy bien Javier, muchas gracias. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!